Tres puñales, puñales, para que me den la muerte. Y el primero es diferente, sonrisas que ven que vienen. Como puñales que meten, puñales que se me mueren. Tres puñales, tres puñales, tres puñales. Y he comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales. Tres puñales, tres puñales. 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 Tres puñales.